... Hola Fernando, buenas noches, gracias una vez más por invitarme a participar en el Candelabro... ...y en esta ocasión, no sé si porque ya estamos a punto de irnos de vacaciones... ...vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los lugares que hay en la geografía española... ...que han aparecido en películas de terror y que nos pueden permitir en estos días... ...y las autoridades y las circunstancias nos permiten, visitar algunos sitios, algunos lugares... ...algunos de ellos reales, otros simplemente se han localizado ahí las películas... ...y ese es el recuerdo cinematográfico que nos queda... ...en los que ha transcurrido la acción de algunas de las películas de misterio... ...de terror, de suspense, que jalonan la historia del cine español. Con el caso de la primera nos vamos al año 1975, ¿Quién puede matar a un niño? Película de Narciso y Baño Cerrador, que si bien está ambientada en las localizaciones... ...en distintos puntos de la geografía española, Doppler que ha apuntado... ...Almuñecas en Granada, Menorca en las Baleares o Sitges en Barcelona... ...realmente la mayoría de la película transcurre en un pueblecito que se llama Ciruelos... ...en Toledo, que está a más de 250 kilómetros de la costa. No obstante, la magia del cine es lo que hace que en esta película... ...en la que un matrimonio va a una isla ambientada originariamente en lo que debería ser... ...la Costa Dorada, pero ya digo con elementos de estas poblaciones que he destacado... ...y cuando llegan a esa isla se encuentran ellos solos ante un panorama... ...en el que algo extraño ha sucedido en esa isla y que parece ser que son los niños... ...los que han tomado posesión, los que se han encargado de dominar la isla... ...y el destino que aguardan los adultos es más bien tenebroso. El hecho de que estas localidades costeras hayan cambiado tanto en estos 45 años... ...que han transcurrido desde que ese gran genio que es Narciso Ibañez Serrador... ...rodase esta, de las dos únicas películas que tiene, porque es un gran maestro en la televisión... ...pero en el cine solo tuvo dos incursiones. Como digo, el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo permite que al ver esta película... ...recuperemos, en cierta forma, cómo era el aspecto de algunos de los lugares de veraneo... ...que se han popularizado mucho en las últimas décadas y que quizá añoremos... ...en lo que se han convertido y no sé si alcanzaremos el mismo destino... ...que los personajes adultos de esta película. Tenemos que avanzar ya hasta este siglo para comenzar a encontrar ubicaciones... ...de cine de terror que nos llevan a distintos puntos de la geografía española... ...algunos de los cuales sí que fueron protagonistas de sucesos que, bueno... ...en su momento dieron lugar a algunas leyendas terroríficas, pero otros simplemente... ...a lo largo del tiempo se han convertido en lugares que merece la pena visitar... ...sobre todo si eres amante del cine, pero que ya son bellos de por sí. La particularidad añadida es que algunos de ellos, como voy a comentar ahora... ...han formado parte de esta historia del cine de terror en España. En el caso del año 2001, la película Los otros, de Alejandro Amenábar, se convierte... ...en el gran éxito internacional de este director de origen chileno y nos lleva a un lugar... ...que se llama Palacio de los Hornillos, que está en Las Fraguas, en Cantabria. Un lugar que es protagonista en sí mismo de parte de la película, aunque solo en su aspecto exterior. Los interiores, como suele ser habitual por otra parte en el cine, se suelen rodar en interiores... ...pero que se han recreado en estudios. No siempre los interiores de las películas en el cine son los mismos del lugar real. Lo digo porque si hay alguien que quiera visitarlo, este Palacio de los Hornillos... ...hoy en día cumple una función de salón de banquetes. Así que si alguien quiere celebrar allí su boda, su bautizo, su comunión... ...o cualquier tipo de otro evento o acto social, puede tener la misma ambientación exterior... ...que en los otros, pero seguramente no va a encontrar los mismos interiores... ...en los que transcurría esa historia de terror. Ahora ya vamos a un lugar que parece que está recreando, y recalco lo de recreando... ...lo que sucedió con la película en la que apareció. Se trata de la ubicación situada en el número 34 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona... ...que es donde se sitúa la acción de la película Rec. Película del año 2007, dirigida a la Limón por Paco Plaza y Jaume Balaguero. Una ubicación que aparecería en alguna de las entregas posteriores de esta saga... ...y que de nuevo insisto que en gran parte de las ocasiones los interiores en cine... ...se corresponden con estudios, pero algunos de los interiores de Rec, de la primera entrega... ...de alguna de las siguientes, sí que tenían lugar dentro de esta finca... ...que, digo que algunas parece que están recreando lo que sucedía en la ficción... ...y es que esta finca hoy se encuentra vacía, se encuentra abandonada. Si alguien tiene la curiosidad, y puede pasar, ya digo, por ese número 34 de la Rambla... ...en Barcelona, que se detenga a ver esa fachada... ...ahora mismo no está protegida por los plásticos, ni por las unidades de policía... ...y de sanitarios que aparecían, o de bomberos que aparecían en la película... ...pero sigue, sigue conservando ese aspecto despelucionante... ...que desde luego nos augura un final terrible. Vamos a otra de esas localidades del norte de España... ...que también aparecían en el cine, en una película muy inquietante, en el orfanato... ...la película de Juan Antonio Bayona, de 2007, en la que también el hogar... ...el espacio físico donde se desarrollaba la acción, guardaba una gran importancia... ...para la trama, pero al mismo tiempo, también nos permite, si nos acercamos por esa zona... ...poder disfrutar de un edificio, de un palacio, en este caso es el palacio de Partarriu... ...está en Llanes, en dirección a Santander, en Asturias... ...y que además está ubicado en un entorno que aparece también en la película... ...y que, si bien es una película de terror, en este caso podemos pasar por ahí... ...algunos momentos realmente idílicos. Y voy a terminar esta primera parte del recorrido, no voy a ser muy breve en la segunda parte... ...pero en esta primera parte sí que quiero terminar en un lugar mixto... ...un lugar mixto porque sí que se corresponde con un lugar que puede infundir terror... ...por lo que sucedió en su momento, pero que ha sido aprovechado por una película... ...que mezcla con cierta proporción el humor y el terror. Se trata de la película del año 2013 de Alex de la Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi. Y es que esta localidad de Navarra fue protagonista en el año 1614... ...de un auto de fe en el que 11 personas terminaron en la hoguera... ...por la acusación que se les hacía de practicar la brujería. Estamos hablando de una cueva que tiene más de 120 metros de profundidad... ...y más de 20 metros de anchura, es decir, una cueva de unas grandísimas dimensiones... ...y que en esa parte de nuestra geografía tan propicia para los, como otros muchos lugares del norte... ...muy apegados también a la naturaleza. Y hay una relación muy intensa, o había una relación muy intensa en tiempos... ...entre esa naturaleza y el ser humano, que en algunas ocasiones no llegaba a entenderse bien... ...y se interpretaba como brujería y daba lugar a estos hechos luctuosos. En la película de Alex de la Iglesia se aprovecha esa circunstancia... ...se acude a un lugar real, donde sin querer desvelar demasiado de la película... ...pero sí que vamos a ver cómo se da esa transposición de esas brujas de siglos atrás a la actualidad... ...y vamos a ver en el clímax de la película, ya nos podemos imaginar, que va a tener lugar en ese espacio... ...y además la espectacularidad de la propia cueva nos va a permitir disfrutar de un entorno... ...que seguramente en un estudio no habría sido fácilmente reproducible. Termino aquí con esta primera parte en la que me refiero a localizaciones... ...en las que películas de terror español han tenido lugar... ...pero, aunque en este último caso que he comentado, de las brujas de Zugarramurdi... ...sí que tiene cierta base, cierta sustentación sobre hechos reales... ...realmente es también una inspiración en este último caso... ...y en las anteriores simplemente se ha utilizado un lugar más o menos emblemático, más o menos bonito... ...para localizar, para ambientar una historia de terror. Las dos últimas películas con las que me voy a despedir en esta sección de Habitación 237... ...en el día de hoy, son dos películas que sí que están basadas en hechos reales... ...son películas recientes y que nos llevan al Madrid, en un caso de los años 90 y en otro de los años 70. En el año 2017 Paco Plaza, director o co-director de la primera entrega de REC... ...dirige una película que se titula Verónica... ...y que ambientada en el Vallecas de los años 90... ...nos lleva al mundo de la ouija, al mundo del espiritismo... ...a contactar con espíritus, con la vida más allá de la vida o como se quiera entender. Y Verónica va a ser esa protagonista que nos va a aterrorizar... ...cuando en un piso de esta barriada popular de Madrid tenga lugar uno de estos encuentros... ...la utilización de un tablero ouija y una familia, una chica adolescente, su hermana, amigas... ...van a verse envueltas en estas sesiones de espiritismo... ...que desde luego van a tener un recorrido que va mucho más allá de la propia utilización del tablero. No se remite a una localización concreta, a un edificio concreto... ...pero los hechos, como digo, están basados en hechos reales que acaecieron en Vallecas en los años 90. Y nos vamos un poquito más atrás en el tiempo en cuanto a la ambientación, al Madrid de los años 70... ...pero es la película más reciente de todas las que he comentado hoy. Malasaña 32, película de Albert Pinto, que nos lleva, precisamente como indica su título... ...a la popular también calle de Malasaña, en este caso al número 32, a un piso de esa finca... ...al que se traslada una familia que procedente del campo y con una, vamos a decir, complicada... ...trama familiar de fondo, van a tratar de buscarse la vida en este nuevo entorno urbano. Pero claro, a partir de ahí, esa finca a la que llegan oculta un oscuro secreto... ...y se van a ver afectados. Quiero recomendar, bueno, todas las películas de las que he hablado hoy son muy recomendables... ...pero estas dos últimas sí que es cierto que si bien no nos remiten a un sitio muy concreto... ...que podamos hoy ir y visitar, en el caso de Malasaña 32, pues si vamos a la calle... ...nos ponemos a la altura del número 32, veremos el edificio que hay ahí... ...y seguramente no será el edificio en el que tuvieron lugar los hechos en los que se inspira esta película. Pero sí que es cierto que nos configura el tipo de hábitat en el que tenían lugar... ...al igual que el Vallecas de los años 90. Y a fin de cuentas, algunas de estas localizaciones en las que han tenido lugar... ...sucesos misteriosos, tenebrosos o terroríficos... ...algunas de ellas recuperadas por el cine, otras simplemente tomadas como una base... ...sí que nos permiten, si no visitar el sitio real donde sucedió... ...sí hacernos una idea del entorno en el que pudieron suceder... ...y a partir de ahí que sea nuestra imaginación, que siempre es poderosa... ...la que nos lleve por esos caminos y que seamos capaces de descubrir ese mundo de terror... ...que está siempre oculto en las sombras. Y nada más, esto es todo, Fernando. Reiterarte el agradecimiento por que me dejes participar una semana más en el Candelabro... ...y como creo que con esto ya nos vamos a despedir... ...vamos a tomarnos unas vacaciones hasta después del verano... ...desearte a ti, a los compañeros que están ahí a tu lado junto al micrófono... ...y a todos quienes nos están escuchando, que pasen el mejor verano posible... ...y que sean cautos, que sean precavidos... ...que tenemos ante nosotros uno de los veranos más peculiares seguramente de nuestra historia... ...que sean todos muy felices y espero que a la vuelta del verano... ...nos reencontremos todos junto a la luz del candelabro. Un abrazo muy fuerte, Fernando.